En el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima ratificaron el compromiso de socializar aquellas cuestiones que trascienden en el quehacer del gremio y de la asistencia médica en Cienfuegos. Serán ocho delegados y cuatro profesionales invitados por la provincia a la segunda conferencia del Sindicato de los Trabajadores de la Salud a efectuarse en la capital cubana a inicios de diciembre. En marzo del presente año comenzamos por el municipio que se hizo la conferencia piloto que fue el municipio de Cumanayagua, municipio por resultados en el trabajo sindical y fue sucesivamente en cada uno de los municipios realizándose las conferencias y por supuesto en cada una de las conferencias el compromiso también de los trabajadores, ahí se vieron insatisfacciones, problemas propios de alguna sección sindical, de algún trabajador. Creo que lo más importante ha sido el lema que se escogió para esta segunda conferencia, porque estar unidos y comprometidos por la salud del pueblo es la responsabilidad moral, ética, patriótica que más grande tenemos los trabajadores de la salud. Se debe hablar de la puerta de la patria, de las reuniones, o sea, las asambleas de afiliados, de los problemas de cada servicio, o sea, escuchar al trabajador y nos toca a nosotros que somos los delegados a esa segunda conferencia transmitir todas esas inquietudes de nuestros trabajadores. La delegación Cienfueguera es la tercera que se abandera en el país para asistir los días 8 y 9 de diciembre a la segunda edición de la conferencia sindical que acontecerá en la Villa Panamericana y el Palacio de las Convenciones. Mayelin del Sol, Notisur.